Curso sobre cómo hacer un cómics En este curso, se te darán nociones básicas de lo que es el cómics, sus tipos, los más conocidos y lo más importante, cómo hacer un cómics, argumento, dibujo. El cómic es un tipo de narración que se entrega por medio de imágenes acompañadas o no de texto. Si bien tiene una estructura básica la viñeta, los autores dedicados a hacerlos han innovado su presentación. Las viñetas son los cuadros más grandes que contienen dibujos y texto y se leen de izquierda a derecha. A veces encontramos una viñeta dividida en dos más pequeñas, en ese caso, se lee primero la de arriba y luego la de abajo. Los globos o nubes son cuadros más pequeños, cuadrados o redondeados, que contienen los diálogos de los personajes. Dentro del mundo de la historieta en el área de la ciencia ficción de superheroes, existen dos mega compañías de editoriales que se pelean el trono de ser la mejor, la más vendida. En estas dos editoriales es donde se encuentran los superheroes más conocidos, los cuales de seguro has visto en, series animadas, películas, revistas, videojuegos, figuras de acción, etc. Comics Made in Chile En Chile esta industria avanza a paso de tortuga pero aún así existe y se desarrolla. Dibujo de un cómics, figura humana. Video como hacer un cómics 2 Como hacer un cómics al estilo Marvel Libros de cómo hacer cómics Libros de cómo hacer cómics